Cultivo mi estado de gánimo como medida de protección La razón no la pueden perder porque no la tienen, es obvio No olviden que la policía miente y mata notorios mismos Crímenes iguales ladrones, el odio es el obvio No hay nación libre de amenazas ni de líderes supercífos Que quieren restarle credibilidad a medios masivos Políticos dicen lo que quieren y no lo que se les pregunto Muchas personas en el conflicto viven de eso, no van a dejarlo La democracia es imperfecta, guiada por un sentimiento de incomprensión Tengo actitud negativa hacia cosas positivas que me brindaron Además, en la tremenda manipulación de información Comprar el perdón a la iglesia fue de los primeros que conciliaron Mala vida calma al padre, mala vida cal ficticio No interiorizan lo que cantan, por eso siguen haciendo lo mismo Mala vida calma al padre, mala vida cal buen hijo No interiorizan lo que cantan, por eso siguen haciendo lo mismo Voy por todos y por todo lo que siempre me ha de pertenecer Que se caiga lo que se tenga que caer, la libertad produce Indígenas muriendo como NNS en el país Familias sepultadas bajo una luz de indiferencia ¿Y dónde están? Que no los veo Indecentes, reincidentes Por encima está el populismo antes de lo que piense la gente No quieren tenerlo todo si no tienen el derecho El odio es el opio pionero del rencor traicionero Nadal TMF El bombógrafo La resistencia La resistencia